Y eso es que el lunes arrancan el champán. ¡El champán! Con la votación de Jemamón. Jem, bueno, qué expectativa. Ayer, quiero que hable de los chicos. La verdad que ayer vimos un video que se va a proyectar porque va a ser un homenaje a Gerardo Sofovich, este champán. Y la verdad es que es un video donde veíamos testimonios. Ayer Matías me decía que sentía orgullo por lo que vamos a hacer realmente. Se los pregunto como parte del programa, ¿qué sienten homenajear a Gerardo en esta obra tan... que la más taquillera, la más grosa de Gerardo? A mí me parece que realmente es un honor estar representando esta obra tan emblemática que fue la más exitosa de la carrera de Gerardo. Y el video que vos decís es súper emotivo, realmente te pone la piel de gallina. Y la verdad que creo que la gente hasta va a piantarse un lagrimón porque realmente es muy lindo lo que vamos a hacer. Así que obviamente los invitamos a todos. Ayer mientras miramos el video, yo la tenía sentada al lado a Reina y Reina no paraba de llorar. Y Reina ya lo vio dos o tres veces el video porque lo estuvo armando con Gustavo. Además Reina trabajó con Gustavo. Belén, vos trabajaste con Gerardo. Yo trabajé con Gerardo y no, sí. La verdad que estamos todos como muy emocionados y con una responsabilidad muy grande porque es la obra más popular de todos los tiempos. Es un ícono popular de la cartelera teatral de Avenida Corrientes. Y bueno, yo he ido de gira también por todo el país. Y ahora con la adaptación de Shea tiene una vuelta de modernidad, si bien es la misma historia, que le da algo totalmente nuevo. Entonces toda la gente que la vio, no importa porque esta es como otra. Si bien es la misma historia, tiene estos condimentos modernos que acá ha tirado la vio. La verdad que es un orgullo muy grande poder participar de algo tan, como dijeron, emblemático, ¿no? Algo que significa, ¿no? Es un ícono del teatro porteño, de la cartelera, de lo que la gente va a ver cuando quiere reírse, divertirse. Y es una comedia de enredos picaresca donde realmente es un quilombo y tiene cosas muy absurdas. Muy divertidas. Muy graciosas. Tiene cosas muy absurdas, ¿no? Porque de golpe estás adentro de una casa y hay uno que es el amante que viene, que se mete, que cosa, que zafa. Claro, la mía. Entonces de golpe es una comedia de enredos donde todo puede salir mal, pero bueno, está ahí. Y nos la creemos como si fuera Hamlet. Eso es lo más gracioso. Nos la creemos venderla y de verdad está loco lo que pasa. Es imposible que eso pase en una casa. No te creas. Entonces la única manera que se puede zafar también es a la manera Sofovich, ¿no? Claro. Tal cual. Resolviendo ahí. Resolviendo. Y la verdad que es una experiencia muy divertida. Es una aventura muy grande laburar con ellos, con Tristán. Con Tristán que no está. Tristán es un genio, es un crack. Aprendemos mucho, mucho de él todos los días. Y lo importante es que me parece que tenemos muy buena química grupal. Nos reímos mucho, compartimos buenos momentos. Eso está bueno. ¿Qué tiene que ver con este grupo ecléctico? La palabra que me dice. Yo me aprendí una palabra que es ecléctico porque es lo que tiene este lenguaje. Y Tristán de verdad es como un bastión. Yo lo veía el otro día. O se le pone a hablar a Fran o a Matías. Es como que no para. Pero para hablar de Tristán que es como que tiene más experiencia. No para. Y yo quiero saber qué le pasa a él que es el más pibe en el sentido además que tiene menos experiencia. Es una ranca. También. Y no debutó en varias cosas. Claro. Bueno, lo contó en la casa. Bueno. Cambiamos de tema. La verdad que es hermoso, hermoso estar en esta obra tan histórica. ¿La tenés miedo? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque subirte al escenario debe ser impactante. No, la verdad que nos reímos mucho. Yo la verdad que ahora me empecé a divertir más que nunca en estos últimos ensayos dentro del teatro. Me empecé a divertir realmente, me encantó. Está yendo Estelita que no estaba yendo a los ensayos. Está yendo Estelita que no estaba yendo. Tenemos reclamos, tenemos reclamos para Estelita Fuertes. Todos. Reclamen, reclamen, reclamen. ¿Está bien a la hora que quieres? ¿Vos sabés que hoy tenía que estar acá y no está? Ah, bueno. Está muy nacha, muy nacha. Está muy nacha. Por primera vez en la vida va a laburar porque transpira como loca. Ese vestido es el caletalón. Prenda el dos aires. No puede más. Viene cosas insólitas en el camarín. ¿Se recorta la barba en el camarín o no se recorta la barba? ¿Qué barba? Y otras cosas también se recorta. Estelita tiene barba. Es la primera mujer con barba. No, no. ¿Va a estar con la barba? Sí, sí, sí. ¿Van a ir a vernos ustedes el lunes? Ah, bueno. El lunes viene toda la mesa esta lista. Y el piano, así no lo toco más. Pidió canje con depilación definitiva, así que si hay alguien escuchando. Pero para todas.